Se apagaron la farola De las luces de tu calle De las luces de tu calle Se apagaron la farola De las luces de tu calle Se apagaron la farola De las luces de tu calle De las luces de tu calle Y aunque sé que duermes sola, no me atrevo ni a llamarte Y aunque sé que duermes sola, no me atrevo ni a llamarte ¿Qué habremos hecho los dos? ¿Por qué nos ponen barreras? ¿Qué habremos hecho los dos? Para sufrir de esta manera la soledad del amor Sin darme una explicación Cogió su cosa y se fue Cogió su cosa y se fue Sin darme una explicación Cogió su cosa y se fue Sin darme una explicación Cogió su cosa y se fue Cogió su cosa y se fue Dejó una carta en la mesa La cojo y me la guardé Dejó una carta en la mesa La cojo y me la guardé Y sin leerla siquiera Y en el fuego la tiré Sin saber lo que decía Y hasta la vida daría Porque me escriba otra vez ¡Aplausos! 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 ¿Quién pudiera describir? El lubricante marimeño El lubricante marimeño ¿Quién pudiera escribir? El lubricante marimeño Cuando se sueltan los bueyes Y la tarde va muriendo Los caballos se amarraron Y se lesa su pienso Y se lesa su pienso Y ese sonido agradable De ver las bestias comiendo Y en el rosario bendito Entre Ucalisto y Pino Es la verdad del camino Que llega dentro del alma La grandeza del rocío Y en el rosario bendito Entre Ucalisto y Pino Es la verdad del camino Que llega dentro del alma La grandeza del rocío Y en el rosario bendito